Así hago mi mate, paso 2, sacamos polvillo, paso 3, echamos agua fría, paso 4, echamos agua caliente al termo, va muy caliente, paso 5, vamos echando agua caliente un poco ahí en la hierba, por eso va inflando un poco, paso 6, ponemos la bombilla, ahí, y último acomodamos la montañita, tiene que quedar así, tiene que quedar así,